Me animo mucho a verlos aquí, buen grupo esta mañana, amén. Y vamos a leer en Marcos capítulo 16, en Marcos vamos a leer versículo 5, ustedes leen en silencio y yo lo leo, dice, Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, No os asustéis, buscáis a Jesús, Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, amén. Y mira el lugar en donde le pusieron. Pero oí, decida a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como os dijo. Y ellos se fueron huyendo desde el sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Vamos a orar, Padre, te notamos gracias esta mañana por el privilegio de estar aquí en tu casa, gracias por este buen grupo que está aquí, por los visitantes. Háblanos, por favor, detrás de tu mensaje. Reúnete con nosotros. Te pido que tú quites la fusión delgado y tú te pones en medio. Bendice la predicación que viene más adelante. Los especiales, todos los ministerios que están ahorita. Por favor, que toda la honra y gloria es para ti, Padre. Que tú lo mereces. Y tú eres tan bueno. Y nos recordamos siempre que tú, con tu resurrección, tenemos vida eterna. En tu santo nombre lo pedimos. Amén. Si vemos aquí, se espantaron, ¿verdad? Las mujeres que vinieron a ver el cuerpo de Jesús. Y en realidad, piénsalo bien. Era algo nuevo. ¿Cómo se dice? Lo esperaban que Jesús iba a resucitar. Se espantaron, ¿verdad? Llegaron y, ah, ¿dónde están? Y el ángel les recuerda, se recuerdan de Jesús fue crucificado. Y ya no está aquí. Porque dice, mira lo que dice en versículo, perdón, 7. Dice, pero ahí decide a sus discípulos y a Pedro, que él va adelante vosotros a Galilea. Ahí le veréis cómo os dijo. Entonces, Pedro y todos sus discípulos, no, ya sabían que él iba a resucitar. Porque que él, él les dijo, hey, voy a resucitar. Entonces, no era algo nuevo, ¿verdad? Y quiero imaginar que nosotros, ¿cómo pensaríamos nosotros? Si escuchamos a Jesús y decir, pues él dijo. Si va a ser triste su muerte, lo va a crucificar. Pero él va a resucitar otra vez. ¿Amén? Ahora lo vemos y dice, ah, pues sí. Pero, ¿cómo estaría usted en ese tiempo? ¿Lo crearía? Y piensaría, uh, o los demás. Si se nota en el último versículo, lo que leemos dice, ni decía nada a nadie porque tenían miedo. No lo esperaba. Pero hoy, esta mañana, quiero hablar. Él está vivo. Amén. Él está vivo. Y por eso nos ha dado su palabra, hermanos. Por eso nos ha dado a Mateo, a Marco, a Lucas y a Juan. Y va sobre eso. Y pone énfasis al último de su resurrección. Que fue crucificado. Que sí lo sepultaron. Pero él resucitó tres días después. Amén. Y es algo, espero que es algo bien importante en su vida como cristiano. Cuando fue nacido de nuevo. Cuando aceptó a Cristo en ese momento. Mira, hermano, nosotros no podemos poner la base de nuestra fe en alguien que está muerto. En una religión que trata de muerte. En algo que no hay una esperanza. En algo que hay una desesperación de que, ¿por qué nunca se han contestado, no se han contestado mis peticiones de oración? Cuando gente que oran a estatuas. Gente que oran a ídolos. Gente que oran a dioses falsos. Como dice la Biblia, que tienen oídos pero no oigan. Tienen ojos pero no ven. Es algo que no hay, no hay vida en eso. Pero sí tenemos vida nueva, amén. Amén. Y vemos esta historia como fue tan, tan impactante para estas mujeres. Llegaron a, vamos a ver al cuerpo de nuestro Cristo. Y a lo contrario, ya no, ni está aquí. Ni está, y les quiero dar unos puntos acerca de esto. En realidad, en su religión hay un gran enfoque sobre él. Pero el cristiano verdaderamente lo debe de celebrar cada día. Lo ponemos un gran enfoque hoy. Pero para nosotros debe ser cada día. Nuestro, y no quiero usar la palabra religión. Su vida como cristiano, su salvación que usted tiene, lo tiene que añadir. Lo tiene, no añadir, pero enfocar cada día. Cuando le habla a alguien de Cristo, usted le está hablando de, oh mira, mi Dios resucitó. Hay nueva vida, amén. Y hay tantos aspectos de la vida del cristiano que a veces nos olvidamos. Vamos en la vida, es así, ya que somos salvos, oh soy salvo, pues amén, amén, amén. El día que muero yo voy a ir al cielo, amén. Pero las cosas que son importantes, que son la base, que aprendimos, que alguien nos habló. Las ponemos, como decía en inglés, en el back burner. Lo ponemos atrás, atrás de nuestra mente. Y no hay algo que podemos regocijar, no, no lo usamos para regocijar en eso con nuestra vida cristiana. Y eso es porque el diablo quiere ir, es cuando el diablo viene. El diablo viene a desanimar, el diablo usa cualquiera cosa. Él dice, mira, you know, has estado batallando mucho en esta vida como cristiano. Hey, tu actitud es, déjame en paz, yo sigo a un Dios vivo, amén. Yo no necesito buscar en otras partes. Me da mucha tristeza que hay gente que eran cristianos, que son cristianos, que aceptaban a Cristo como salvo. Que sea, primero que se alejan y se apartan y se van al mundo. Pero qué tristeza que se van a otra religión, a otra, a una secta que ni tiene énfasis, que ni pone ese enfoque, hermanos. Hermanos, que eso es pura enseñanza de este mundo, pura enseñanza del humano que ha tratado de cambiar y pervertir la palabra de Dios. Y siguen, hermanos, y lo ajustan a su manera, ¿verdad? Ellos quieren que se escucha bien. Ellos no quieren escuchar sobre el pecado, ¿verdad? Ellos no quieren escuchar sobre cómo debe vivir su vida, cómo Dios lo manda. No quieren escuchar sobre ciertas partes, aspectos de la vida del cristiano, porque lo cambian, amén. Y así es lo que buscan. No debe de ser así con nosotros. Tanta misericordia que Dios ha tenido con nosotros, hermanos. Qué poco es nuestra vida darlo en este tiempo. De todos modos, Él nos deja vivir lo que queremos hacer, ¿verdad? Él lo disfruta. Usted disfruta su vida. Dios le bendice. No está condenado aquí. No está cerrado. Uh, vivo en una caja. No puedo disfrutarme. Sí puede tener tiempo. Si usted está pensando, disfrutando, es ir a tomar una cerveza, ir allá, hacer cosas, ver esto, a escuchar esto, eso no, eso son cosas del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, amén. Número uno, su reacción es el base de nuestra salvación que trae una promesa eterna. Romanos capítulo 10, versículo 1. Alguien lo tiene de memoria, amén. ¿Alguien me lo quiere decir de memoria? Que si confesaré con tu boca que Jesús es el Señor y que viene en tu corazón, que Dios le levantó a los muertos, será salvo. Amén, amén. Dale, hermano, mi papá ahorita te va a dar algo de dinero, amén. Que si confesarás con tu boca que... Gracias, hermano José. Que si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios, ¿qué? Lo levantó a los muertos. Esto es la base de nuestra salvación que trae una promesa eterna. Que si tú confesas, dice lo último de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Una vez hablé con alguien y me dijo, antes que venían, venían antes a la iglesia, me dijo, hablamos de ganar almas. Dije, sí, a veces doy mi testimonio de salvación. Cuando yo fui salvo, me dice, oh, ten cuidado, es que no me gusta usar ese término, salvo. ¿Sálvalos de qué? Dije, ¿cómo que de qué? Estamos condenados al infierno por nuestro pecado. Hay pecado en el... No es perfecto, hermano. Lo más que tratamos de ser perfecto, lo más de que... Nunca lo vamos a hacer. Y sí, la verdad, merecemos el infierno. Pero Cristo vino. No les tengo que repetir algo que ya saben, pero Él vino. Y cuando Él fue en esa cruz, yo sí lo quiero imaginar que abro, y los amo tanto cuando murió en esa cruz. Usted por mí. Y cuando, añadiando esa promesa, dice que si tú confesas y crees que yo, que Dios lo levantó a la muerte, serás salvo. Y la base de tu salvación. Espero que lo lleve con usted cada día. Y lo lleva cuando le cuenta algo, alguien, de Cristo. Con un ánimo, con una sonrisa. Déjame contar. Es bueno para cuando le hablen a alguien de Cristo que usted da su testimonio. Porque, ¿cómo le van a creer si... Pues, si confesarás con tu boca y... ¿Qué más dice? Y no hay algo genuino ahí, hermanos. Espero que cuando su salvación es verdad para usted es verdad. Así es, amén. Y usted cree. Mira, yo le digo a la gente, a mí me da miedo morir. Yo no quiero morir. Oh, viejo, yo quiero morir viejo. Pero el día que yo muero, yo sé que... Yo sé que voy a levantar en la presencia del Señor. Yo sé que voy a ir al cielo. Yo sé. Me da miedo. Duele estar aquí. Pienso mucho en la gente en estos últimos meses que ha ido a su casa. Y pienso en el dolor que estaban aquí, pero ya no están sufriendo. Ya están. Y los veremos otra vez, ¿no? So, usa eso. Que su resurrección es el pase de nuestra salvación. Que trae una promesa de Dios. Número dos. Su resurrección significa que hay vida y hay una vida nueva. Romanos capítulo seis. Y versículo cuatro. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo, ¿qué? Resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andamos en... Vida nueva. Vida nueva. Vida nueva. ¿Qué dice la Biblia? Que somos una criatura vieja. Nueva criatura. Somos. Somos. Su resurrección significa que hay vida y hay una vida nueva. Hablando de ayer con el hermano Alberto, estamos hablando sobre unas sectas. Amén. Sobre sectas. Y también incluyendo otras religiones. Que en realidad si tú lo piensas y los piensas de estudiar el año pasado durante el verano, hicimos un poco de estudios sobre sectas. Y todas. Hay algo que es un patrón. 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 O algo consistente en cada uno. No hay énfasis en resurrección de Cristo. Muchos de ellos dicen, oh, Cristo fue un profeta. Cristo no es... Y también quitan que Cristo no es Dios. Quitan de eso. Y traen, oh, aquí está el profeta Muhammad. Oh, aquí está Joseph Smith. O hablan, hablan de... Estos, los profetas, los profetas que ellos mismos se proclaman como profetas. Ellos mismos. Y les estaba contando a mi hermano Alberto que veo un video sobre ellos, unos estudios que hacen. Y ellos mismos decían, a gente ven a Dios en mí. Y quitan, otra vez quitan. Y ellos dicen, yo soy la segunda venida de Cristo. Y gente les creía. Y sabes qué, hay tres que me vinieron a la mente y les comenté al hermano. Y cada una de esas tres sectas de religiones, tres líderes, acabaron. Todos murieron. Unas cometieron, no sé si recuerdan, en California, un grupo, Heaven's Gate. Que ellos mismos se tomaron todos, eran como 39, creo. Había uno en Texas. Ellos mismos estaban niños y familia, gente, mujeres y hombres. Ellos mismos decidieron, estaban con el gobierno y... Pero hubo un... Al fin llegó que murieron todos. Una secta que se fueron a Ghana. Y todos tomaron un... 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 Que tenía veneno. Murieron más de 900 personas. Ni niños. La muerte. Muerte. La religión como la santa muerte. Espero que nadie, ni por curiosidad, googlea nada de eso. Que ni... Que ni lo busca. Ni... Ah, pues lo quiero estudiar. Ten cuidado con lo que mete en su casa. Lo que mete en su vida. Eso es nada, eso es nada de perversidad, de nada de lo que viene. Es todo lo del diablo. Y habla de la muerte. Tristemente hoy los católicos, usted ve, el Cristo de ellos todavía está en la cruz. Si usted empieza a estudiar eso, va a ver, va a ir más profundo. Y no le digo que estudie más, ten cuidado también. Va a ir más profundo. Y no hay énfasis sobre la resurrección de Cristo. Ellos a lo mejor te dicen, oh, sí, resucitó. Pero, ¿sabe qué? Tal santo. Tal santo. Pero, y la Virgen, ni me la toca la Virgen. Ni me... Idolatría. A otra... A una de ellas. Que todavía sabe... Y sabes que es una... Todavía una de las regiones más grandes de este... De este mundo. Pero, ¿sabe qué? Con todo de eso, nosotros que tenemos a Cristo, que ha resucitado, tenemos una nueva vida. Como acabamos de leer. Sidos bautizados... Ah, perdón. Andamos en vida nueva. No hay por qué razón regresar a algo de antes, hermanos. Su vida antigua, espero que nadie aquí la extrañe. Amén. Espero lo que ha encontrado, lo que... Como Cristo le ha dado, y lo que ha prometido, Es algo real que usted sigue, día y día, animado. Sí, la vida del cristiano es una difícil... Sí, hermanos. Porque tenemos todo en nuestro contra. Este mundo no es nuestro amigo. Otra vez de que esa tarde... No somos de aquí. Somos extranjeros. Pasando aquí. Pero haciendo la obra. Redimiendo el tiempo. Amén. Para que Dios nos use. Y para que nosotros traemos la gloria a Él. Y cuando se acabe nuestra carrera, podemos parar. Ya sea general, aquí ya reportando al fin. Y ver cómo Dios le traemos toda la gloria a Él. Y en esta nueva vida que nos ha dado. Amén. No pienso mucho. Vayan conmigo a Juan, capítulo 10. Si usted sabe que Dios es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida. Y para que la tengan en abundancia. Me da mucha tristeza el pensamiento del suicidio. Mucho. Nosotros tenemos... Ya he dado mi testimonio aquí de un muchacho que pudimos testificar que trató de quitarse la vida. O que tan triste, mundo. Y cada día, gente que se ha quitado la vida. Apenas hablamos de alguien que se quitó la vida. Algo que vimos sobre una noticia. Y yo le digo, Gaby, me da mucha tristeza porque... Y sí, me toca un poco de ver a esa persona que decía, es que me quiero quitar la vida. Y decían, quiero estar con Jesús. Y se quitan la vida. Muy probablemente. Mira, hermanos, un cristiano no tiene el deseo de quitarse la vida. Sí, eso, man. Cuando se quitaron la vida, ¿dónde se despertó? Le digo, ese pobre, si ese muchacho no tenía Cristo en su corazón, se quitó la vida por nada para despertarse en el infierno. Y no vivir esta nueva vida que Dios nos ha dado, que Dios nos promete. Que Él la viene a dar en abundancia, hermanos. Espero que lo tome tan real. Espero que no se canse esta vida. Y se sabe que hay mañana y hay el día siguiente porque Dios lo tiene en control. Dios lo tiene en su poder. Y último, su resurrección es para siempre. Es eternal. Juan, capítulo 11. Vayan conmigo, Juan, capítulo 11. Versículo 25, versículo 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no, morirá eternamente. ¿Qué es esto? Mi hermano, le debe dar un ánimo de escuchar que tu Dios, tras su palabra, lo repite. Y cree en mí, dice, ¿sabes qué? Aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección. Déjame decirte quién yo soy. Yo soy el Dios. ¿Sabes qué? Yo no estoy muerto. Yo no estoy todavía como los profetas de estos, el Muhammad, el Joseph Smith, todos los demás de estas religiones. Cuando ellos mueren, hermanos, tristemente. Y también debe de haber una carga para esa gente. Ah, es que ellos están en su religión, los voy a dejar en paz. No, esos son los que más deben tener un deseo, una carga para alcanzar. Algo que a veces nos enseñaron en el colegio, en Providence, cuando hablabas con alguien que estaba bien metido en su religión, en una secta que ni te querían escuchar, nos hacía esta pregunta. Diles esto. Está bien. Pero conforme a lo que tú dices, acuerdo a lo que tú dices, si yo creo a lo que tú dices, mira, yo soy una buena persona. Yo soy un cristiano, yo trato de ser mi mejor y sea lo que sea, si yo hago, acuerdo, yo estoy bien, ¿no? Soy una buena persona. Trato de ser una buena persona. Un cristiano debe tratar de ser una buena persona. Pero ahora lo volteé así. Pero ahora piénsalo así. Si lo que yo creo es verdad, ¿dónde vas a ir tú? ¿Dónde vas a despertar a tú si no has despertado a Cristo como tu salvador, si no crees en la salvación, en su resurrección? ¿Qué pasa de ti? De todos modos, yo voy a estar bien, porque yo creo en Cristo y yo fui a la salvación. Y se le quedan pensando. Una vez lo traté y sí me quedo pensando. Porque todavía va a haber esa duda, porque sin Cristo hay duda, hay un hambre, hay una búsqueda que dicen, necesito, es que esto no es. ¿Dónde hay? Y va a haber, si es un por ciento de duda, va a ser esa semilla. Y Dios lo va a poder usar a usted para enseñarles de su resurrección, que dañada una vida eterna. Es una resurrección para siempre. No hubo otra, no hubo otra, no hubo parte dos, amén. Que Cristo tuvo que venir otra vez, amén. Decir, ¿sabes qué? Es que estos, estos mensos no me la agarraron la onda la primera vez, amén. ¿Sabes qué? Voy a morir otra vez, voy a resucitar para que ahora sí le atende. No, Él lo hizo una vez. Y Él dio su promesa. Y de lo que yo sé, mi Dios no miente. Él da su palabra, vida eterna. Y es constante, hermanos. Es fiel. Él ama. Él bendice. Oh, hay tanto, podemos estar aquí dando todas las características de mi Dios. Y no va a haber suficiente tiempo de decirle lo tan bueno que Él ha sido con nosotros. Y cuando Él resucitó, espero que lo esté cara cada día. Mira, y hoy lo ponen en énfasis. Mira, su familia si ha venido hoy, o si lo van a ver después. O si hubo un tiempo en la semana o en la semana pasada que dice, vamos a reunirnos a tener una cena de la Pascua. Lo van a ver. Y usted va a poder. Y Dios le va a dar esa oportunidad. Y dice, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que, esto es lo que yo tengo. Una vida, una vida eterna por la resurrección de Cristo. Déjame mostrártelo. Déjame compartirlo. Van a ver su gozo. Van a ver que usted lo carga con usted. Pero si usted simplemente lo pone, como digo, en el back burner. Y lo deja así. Yo pienso que debemos ser más un enfoque sobre eso. Y cargar con nosotros. No esperar hasta abril, que ya soy, abril 17. No solo esperar hasta diciembre 25, recordamos que Cristo vino al mundo, ¿verdad? Si es algo que es evidente en nuestra vida, que se muestra, wow, qué impacto podemos hacer. Y recordar de todo eso. Número uno, su resurrección es la base de nuestra salvación y que trae una promesa. Número dos, significa que hay vida y hay vida nueva. Y lo último es para siempre, es eterna. Espero que hoy se ponga solas con Dios en el altar, con un tiempo, y le da gracias. Hablando, estamos en el discipulado, estamos, esta semana hablamos sobre la oración. Y muchas veces entramos en nuestra oración, ¿qué? Pidiendo, ¿verdad? Pide, 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 pide. No me lo toma más, no hay nada más, porque Dios quiere, Dios quiere escuchar. Yo quiero escuchar cuando mis hijas vengan y me hablan y me piden algo. Igual que Dios. Pero, ¿por qué no tomamos el tiempo así? ¿Sabes qué? Te quiero tomar 10, uh, 15 minutos. Dándole gracias. Alabándole. Amén. Usted a solas con Dios. Y recordar de su resurrección. Amén. Gracias. Amén. Entonces se trata, ¿verdad? Este, hermano, si Cristo no recitó, entonces esta, dijo el apóstol, es en vano, ¿verdad? Nuestra armión es en vano, pero gloria a Dios, ¿verdad? Que creemos y tenemos un Dios vivo que recita. Es la diferencia del cristiano a todas las demás religiones. Y esa es la diferencia en la vida del cristiano, como él está diciendo, que la gente ve, cuando ve al cristiano hay algo diferente. Sí, porque tiene un Dios vivo en su corazón, ¿verdad? Las demás religiones es simplemente religión. La religión nunca ha cambiado a nadie, la religión no hace nada, siempre ha existido y no cambia. Cristo es el que cambia el corazón vivo. Cristo es el que cambia el corazón vivo.